Una comisión de ingenieros del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio visitaron las torres de San Luis y San Sebastián para establecer las afectaciones por las filtraciones de agua. Eso puede tener muchos factores. Uno, obviamente, es el tema de la ventilación. Cuando se está presentando humedad es esencialmente o cuando se empieza a presentar por falta de ventilación. Habría que revisar otros factores, pero creo yo que el principal podemos estar hablando de la falta de ventilación. ¿Y el nivel freático que está muy en sí? El nivel freático dentro de los estudios de suelo es que el constructor nos va a facilitar. ¿Usted ya los tiene en sus manos? No, no, yo en este momento no los tengo. Justamente dentro de la primera reunión que hicimos a las 8 de la mañana, el constructor nos va a facilitar esa información, pero nos dicen que los niveles freáticos aparecieron bien. La visita técnica de los funcionarios del Ministerio de Vivienda fue recibida con esperanza por los habitantes de estas torres que ven como la humedad los invade. Bueno, es para nosotros grato ya tener una respuesta positiva a través de las quejas que hemos venido denunciando tanto al Ministerio de Vivienda como a Gobernación y Alcaldías, puesto de que nosotros estamos padeciendo unas humedades muy críticas en las torres de vivienda de interés prioritario San Luis. Somos 1,108 apartamentos que gracias a este proceso de vivienda de interés prioritario gratuita que el gobierno ofrece a las víctimas del conflicto armado, víctimas de desastres naturales y víctimas de extrema pobreza para dar una solución real de vivienda. Pero miren, nos encontramos con la tristeza de que estos apartamentos son apartamentos enfermos. Estamos padeciendo cuatro clases de humedades y esas humedades están deteriorando día a día la salud de nuestros habitantes. La comunidad denuncia que la situación ya ha cobrado la vida de una menor de cuatro años sin tener respuesta efectiva del constructor. Y tenemos ya una niña fallecida por culpa de las humedades. Apenas tenía cuatro añitos de edad y la afección pulmonar la llevó al deceso. Entonces, mire, si eso pasa con un menor, con un adulto mayor, estamos críticos. Y el señor es como que no se le, a él no se le da nada. Sinceramente, él no tiene razón de humanidad ni un poquito. Él debía de estar aquí. Él debía de haberse puesto la mano en el corazón y haber dialogado directamente con nosotros para darnos una solución clara y pronta. Estas construcciones carecen de filtros, estas construcciones carecen de un alcantarillado adecuado, estas construcciones carecen de electricidad adecuada, de acueducto adecuado. En cada uno de los apartamentos de esas torres existen historias y sueños de una vida nueva que poco a poco se han desvanecido. Y eso no es la vida digna para nosotros desplazados. Nosotros salimos de una guerra y llegamos a caer en otra peor, porque aquí la delincuencia es incalculable. Porque esquina a esquina se ven las personas consumiendo droga, pero no le echemos la culpa solamente a los jóvenes, porque hay jóvenes que necesitan estudiar, trabajar, pero se les cierran las puertas. Eso no es justo para nosotros. Ya basta. Pónganos atención a las personas desplazadas. Somos colombianos. Y denos la oportunidad de luchar. Somos personas trabajadoras. Salimos de los campos a una ciudad donde quizás muchas puertas se nos cierran, porque los campesinos somos enseñados a trabajar y a luchar dignamente. Con la esperanza que la visibilización de esas tragedias sea el camino para encontrar soluciones a sus dramas, aprovecharon las cámaras de Pasto Noticias para evidenciar su situación. Ahora, gracias a ustedes, ya las denuncias que venimos realizando ya se está visibilizando. La presencia del Ministerio de Vivienda es una respuesta a esas denuncias que hemos venido realizando. Gracias. 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 Gracias.